Fiesta. Fiesta. One basket. Una canasta. Two horns. Dos trompetas. What else? ¿Qué más? Three little animals. Tres animalitos. ¿Qué más? What else? Four airplanes. Cuatro aviones. What else? ¿Qué más? Five tops. Cinco trompos. What else? ¿Qué más? Six pieces of gum. Seis chicles. What else? ¿Qué más? Seven whistles. Siete silbatos. What else? ¿Qué más? Eight rings. Ocho anillos. What else? ¿Qué más? Nine candies. Nueve dulces. What else? ¿Qué más? Ten streamers. Diez serpentinas. Children. Niños. Piñata. 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 Crack. Pau. Potty. Fiesta. Fiesta. One. Uno. Two. Dos. Three. Tres. Four. Cuatro. Five. Cinco. Six. Seis. Seis. Siete. Eight. Ocho. Nine. Nueve. Ten. Diez. Alex. See. One. Two. Two. Two.